Los dos cuerpos sin vida hallados este jueves en el Cerro El Jolote en Tuxtla Gutiérrez fueron identificados, así lo informó la Fiscalía General del Estado. Uno de ellos se trata de Víctor Manuel, quien tenía reporte de desaparecido desde el pasado 17 de diciembre. La última vez que lo vieron con vida fue cuando salía de su domicilio en la colonia Parque Madero de Tuxtla Gutiérrez. Mientras que el segundo cuerpo pertenece a Elia Serene, esposo de la exalcaldesa de Ostoacán, Madaí Cadenas, quien habría sido levantado en Tuxtla Gutiérrez presuntamente por un grupo de hombres armados cuando viajaba a bordo de su camioneta con su esposa. De las desapariciones más recientes aún queda pendiente identificar al empresario Mauricio Alejandro, quien fuera levantado por un grupo armado a principios de noviembre en el estacionamiento de una plaza comercial, así como al arquitecto Sergio Guillén Plasencia, quien también fuera presuntamente secuestrado el 15 de noviembre. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado dio con el paradero de dos personas del sexo masculino con reporte de no localizados en el municipio de Mapastepec. Se trata de Giovanni N. y Miguel Ángel N., de quienes se sabe que el día 21 de diciembre tres personas del sexo masculino ingresaron al domicilio de las víctimas, llevándoselos con rumbo desconocido. Posteriormente fueron abandonados en el mismo municipio, logrando ser localizados sanos. Esta es la situación que están viviendo desafortunadamente estas familias. Para Amiga Noticias, Lisbeth Leite.